Salmos capítulo 70 Súplica por la liberación Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Los que dicen, ah, ah, gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Amén.